A mi izquierda, Toni de Torneos, y a mi derecha, sí, de Ponteya. ¡Preparados! 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 ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita competición, sí señor! No sé si ganaría el chaval, aunque el otro con los que lleva protestado aquí, no sé yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.